¿Cuándo vas a venir a jugar conmigo? Sabes lo que me estás haciendo, ¿no? No eres el único afectado. Tú estás aquí por tu culpa. A mí nadie me enseñó cómo ser papá. No era algo que tenía en mis planes. Pero todo lo que hice, lo hice por ustedes. Pare. Te hago yo hasta diez. Y no le me haces tú a mí. Pare. Una vez. Una, dos, tres.